Noticias Venevisión El presidente de la República, Nicolás Maduro, interpuso un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para dirimir lo que calificó como un intento de golpe de Estado. Afirmó el primer mandatario nacional que es necesario que las instituciones aclaren los incidentes ocurridos antes, durante y después de los comicios. Ante la guerra psicológica en redes, en medios, acudo al máximo tribunal de Venezuela para que se aboque, como he conversado con su presidenta, la doctora Beatriz Rodríguez, y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, poder electoral, a todas las instituciones, poder ejecutivo, poder moral, Fiscalía General de la República. Cite a todos los candidatos presidenciales inscritos, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE, quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de prueba, y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. Aseguró que como jefe de estado está dispuesto a comparecer ante el máximo tribunal como actor político de la contienda presidencial. Que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial, ganador de las elecciones del domingo, y como jefe de estado. Doy la cara, me someto a la justicia, y he dicho más allá, como jefe político, líder revolucionario de Venezuela, hijo del comandante Chávez, que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. El presidente Maduro aseguró también que tiene las pruebas de lo que denominó un complot contra el sistema electoral y los comicios del pasado 28 de julio. Finalmente, el primer mandatario nacional afirmó que se puso a derecho ante el máximo tribunal de la nación, y espera que los dirigentes políticos del país hagan lo propio aquí ante el Tribunal Supremo de Justicia. Rafael Aníbal Camacho, Noticias Benevisión. Ministros de Exteriores del G7 instaron a que se publique de forma detallada y con total transparencia los resultados electorales. Los estados del Grupo de los Siete apelaron a que el resultado del 28 de julio refleje la voluntad del pueblo venezolano y solicitaron que las autoridades compartan de forma inmediata toda la información con la oposición y los observadores independientes ante la preocupación que han manifestado los organismos internacionales sobre los resultados anunciados por el CNE el pasado 28 de julio. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 1.062 personas han sido detenidas en Venezuela esta semana luego de los resultados electorales del pasado domingo 28 de julio. Saab también señaló que este es un balance preliminar, el cual arroja que durante las protestas resultaron heridos 77 efectivos de las fuerzas de seguridad del estado y un fallecido. Si algunos de ellos por la investigación previa pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación aquí hay justicia y aquí hay juicio justo, serán liberados. Pero los que se les determine la responsabilidad, como esto que estoy mostrando, todos tienen responsabilidad, quedarán privados de libertad por muchos años. Era necesario, era importante mostrar estos avances, los videos del antes y el después de los alzados de los que simulan que los están haciendo esto o lo otro y que terminan siendo detenidos y puestos a la orden de la justicia para que no vayan mañana a decir que eran presos y perseguidos políticos. El fiscal confirmó que tienen expedientes abiertos de los presuntos autores intelectuales de la violencia. En marcha, no contra uno o dos autores intelectuales, contra varios. Y en base a los elementos de convicción que estamos recabando en cada uno de los casos, no descartamos nuevas detenciones que tengan que ver con estos autores intelectuales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también informó que la semana que viene asistirá a Ginebra, a la sede del Consejo de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a su juicio, los actos vandálicos en el país han disminuido por la actuación del Ministerio Público. Desde el centro de Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió total transparencia sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. La exmandataria chilena afirmó que un proceso libre y justo es pilar fundamental de cualquier democracia, por lo que considera imperativo que la elección en Venezuela refleje verdaderamente la voluntad de la población. Por ello, Bachelet solicitó la publicación y divulgación de todas las actas electorales de todas las mesas de votación como un acto de transparencia y compromiso con la verdad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos en la que se abordará la situación postelectoral de Venezuela. No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, malo, al malo, ya había reconocido a uno de los candidatos. No estamos de acuerdo con la actitud de la OEA. Sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto. La Conferencia Episcopal Venezolana ha hecho un llamado a la paz y la concordia en el país. Los obispos venezolanos emitieron un comunicado en el que reiteran que es fundamental respetar la voluntad popular, lamentaron las pérdidas humanas y los daños materiales. Simpatizantes del gobierno nacional se movilizaron por la avenida Libertador de Caracas en apoyo al resultado emitido por el poder electoral el pasado 28 de julio, donde dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. La concentración inició frente al edificio de Lacan TV, donde distintos representantes gremiales que hacen vida en el país se movilizaron hasta el Palacio de Miraflores, atendiendo el llamado del mandatario nacional para en conjunto restituir la tranquilidad y normalidad. Consecomercio apuesta por la paz, la unión y la reconciliación nacional tras lo ocurrido en varias zonas del país después del 28 de julio. El gremio empresarial insistió en la urgencia de que se inicie un proceso de negociación y reconocimiento que propicia un ambiente de entendimiento en favor del futuro del país. Consecomercio solicitó al CNE realizar una auditoría, verificación y posterior publicación de la totalidad de las actas de escrutinio junto a la sociedad civil, observadores internacionales y representantes de los partidos políticos que participaron en la contienda electoral, pues a su juicio esa es la única forma de garantizar la credibilidad y legitimidad del proceso. Feindustria rechazó los actos violentos ocurridos en las últimas horas. Aseguran que esta situación afecta a las empresas y el desarrollo económico de la nación. La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela pidió a todos los sectores priorizar la paz y la convivencia armónica, además de respetar las instituciones y las empresas. Resaltaron que es crucial que el país se una a la búsqueda de soluciones pacíficas y que se promueva una comunicación efectiva como herramienta fundamental para resolver las diferencias. La industria también instó a las instituciones, a los sectores económicos y a cada venezolano a trabajar juntos en la construcción de un ambiente para el entendimiento y la cooperación y el respeto mutuo. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios asegura que la cadena de suministro alimenticia se encuentra operando con normalidad. El presidente de la Asociación Italo Atencio explicó que se ha reactivado el despacho de productos, especialmente aquellos no perecederos, y el día de hoy reportaron más asistencia de trabajadores ante la reactivación progresiva del transporte público y con un esquema de horario regular. Sin embargo, advirtió que los alimentos perecederos, en su mayoría importados, presentan inventarios más reducidos debido a la naturaleza de estos productos. Solo 15% de los establecimientos comerciales abrieron sus puertas este miércoles en Valencia, según el reporte de la Cámara de Comercio de la capital del estado Carabobo. El representante de la Cámara explicó que esto se debe en gran parte a que no ha terminado de regularizarse el servicio de transporte público. Los sectores de alimentos y salud son los que, de manera más importante, están activos. Y por otro lado, aquellos donde el propietario es la única persona que elabora en el establecimiento, en algunos casos están abriendo alguna venta de repuesto, por ejemplo, algunas panaderías pequeñas. Aseguró que todos los establecimientos están dotados con suficiente mercancía en sus anaqueles. Hay que hacer un llamado a la colectividad a la tranquilidad, puesto que las cadenas logísticas están funcionando, sobre todo para el sector alimento y salud. Hay productos en todos los anaqueles. También consideramos importante el respeto a la propiedad, tanto pública como privada. Cuando usted daña un bien público, eso lo pagamos los contribuyentes, todos con nuestros impuestos. De igual manera, cuando usted daña un bien privado, es un negocio menos que lo va a poder atender. Agregó que aún cuando hay varias estaciones de servicio cerradas, otras abrieron este miércoles y el suministro es regular. En Carapobo, Randolfo Blanco, Noticias Benevisión. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, pidió que se reconsidere la decisión de suspender vuelos hacia República Dominicana y Panamá, pues se refieren que la medida afectará a más de 10.000 pasajeros cada semana. A través de un comunicado, exhortaron al gobierno nacional a estudiar los inconvenientes causados por esta medida, justamente en esta época, tradicionalmente conocida como temporada alta. Recordaron que ambos destinos han sido fundamentales para la recuperación de la conectividad del país. En Monagas fueron desplegados funcionarios de cuerpos de seguridad en los 13 municipios de la entidad para garantizar la tranquilidad en el estado de Irintal. El gobernador del estado de Monagas, Ernesto Luna, informó que están atentos a cualquier hecho irregular que se presente en la entidad. Hemos desplegado más de 8.000 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad ciudadana de la Guardia Nacional Bolivariana en los 13 municipios para monitorear todo lo que tiene que ver con algunas acciones. El mandatario local enfatizó que estarán al frente de quienes llaman al desconocimiento de las instituciones y a la desobediencia. Nosotros reiteramos una vez más el llamado a los sectores de la oposición del estado de Monagas en que hagan el llamado necesario a sus seguidores de manera responsable. No podemos mandar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, como carnes de cañón, a generar caos, desestabilización en nuestro territorio. El gobernador informó que se mantiene en contacto permanente con los alcaldes de los 13 municipios del estado para atender con prontitud cualquier situación que se pretenda generar en el territorio. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. 55 ciudadanos han sido presentados ante la Fiscalía por protagonizar disturbios en el país, según el balance ofrecido por el general de división Pedro González Ovalles, comandante de la SODI 32 Varinas. Resaltó además que harán valer las funciones establecidas para que el órgano de dirección federal garantice la calma al pueblo y de esta manera restablecer la normalidad comercial. Hacemos un llamado a todas aquellas personas que quieren manifestar que lo hagan. Nuestra constitución lo permite. Nuestra constitución está establecida del derecho a la manifestación pública, pero tiene que hacerse de manera pacífica. No puede un pequeño grupo que tiene alguna inconformidad estar transitando en un grupo de motos tratando de generar una sensación de terror. Por su parte, el alcalde del municipio capital, Rafael Paredes, destacó que aplicarán las leyes correspondientes a aquellos grupos que están desestabilizando al municipio capital. Aquí se van a aplicar las diferentes leyes que hay a nivel nacional. La ley contra el odio para la convivencia y la tolerancia que la Asamblea Nacional aprobó. También a nivel municipal está la ordenanza para la convivencia y la paz, es decir, que son reglamentos, son leyes que están establecidas y que no lo estamos inventando en este momento por la situación que está sucediendo, sino que está dentro del ordenamiento jurídico nacional y municipal. El general de división, Pedro González Ovalles, comandante Sodi 32 Barinas, invita a los familiares y padres representantes a hacerle un llamado a los jóvenes a rechazar estas manifestaciones que traen sensación de zozobra a la población, resaltando que manifestar está permitido y garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Estado Barinas, Giancarlo García, Noticias Benevisión. El gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, y mandatarios de otras regiones del país hacen un llamado a la canta. Durante una transmisión radial para redes sociales desde el Palacio de Gobierno Regional, el gobernador José Vázquez, acompañado de las autoridades militares, realizaron un llamado a la calma ciudadana. Y yo llamo a la paz, a la tranquilidad. Nosotros hemos hecho un llamado, salir a las plazas Bolívar, celebrar nuestra victoria, así lo anunció el Consejo Nacional Electoral, no tiene la culpa un autobús, no tiene la culpa una alcaldía, no tiene la culpa una estatua. Es importante que la gente, los que vayan a celebrar, lo hagan en sana paz y aquellas personas que no están de acuerdo con sus resultados, hay los mecanismos para eso. Pero todo el tiempo, manteniendo la paz, el sosiego y la garantía de todos los venezolanos. También anunciaron un despliegue de seguridad integral en los 15 municipios que conforman la entidad de Allanera. En Huarico, José David Rondón, Noticias Benevisión. Marcano llamó a los venezolanos, a los guayaneses, a la paz, a la cordura y a mantener la estabilidad del país. Finalmente, seguimos haciendo un llamado al encuentro entre venezolanos, entre bolivarenses, a la paz, el llamado a la unidad nacional, el llamado a vivir en total normalidad y avanzar hacia la recuperación definitiva. Este Estado es el Estado más poderoso de este país. La máxima autoridad regional estuvo acompañada por el enlace nacional del PSU y los alcaldes de Caroní, Piar y Angostura del Orinoco, además de diputados nacionales y del gran polo patriótico, quienes se unieron al llamado por la paz de Venezuela. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. El gobernador de la entidad ofreció una rueda de prensa donde habló acerca de los hechos ocurridos en la región a la vez que realizó un llamado a la paz. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, primero como partido, como fuerza revolucionaria, de tomar todas las acciones necesarias para garantizarle la paz a nuestro pueblo, y para preservar la integridad de nuestra dirigencia, porque ya vemos la intolerancia. Yo quiero denunciar públicamente la cantidad de asedios que se han dado en contra de la dirigencia de las fuerzas revolucionarias. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El gobernador expresó que en los 14 municipios y la 21 parroquias estará desplegada la seguridad en la Unión Cívico-Militar para mantener el orden. Desde Yeracuy, reportó Joel Vargas para Noticias Benevisión. Hacemos nuestra primera pausa, pero recordamos que nosotros somos una multiplataforma que tenemos un montón de redes a su disposición para que estén constantemente informados, y lo pueden hacer a través del código QR, entonces tenemos el despliegue de todas las informaciones destacadas, no solamente de noticieros, sino lo que pasa también en varias partes del mundo. Definitivamente, hay formas de estar cerca, y también está la multiplataforma de noticias Benevisión. Minuto a minuto usted puede estar informado, así que escanee justamente ese código para que no se pierda de nada. Ya volvemos. Minuto a minuto usted puede estar informado, así que escanee justamente ese código QR, Minuto a minuto usted puede estar informado, así que escanee justamente ese código QR, amigos, iniciamos nuestro recorrido para conocer información internacional en lo que pasa en el mundo, comenzando en Italia, donde un incendio en el centro de Roma obligó a desalojar a varios edificios de la zona. Entre ellos, se trata de la sede de televisión pública RAI y de un observatorio astronómico. Durante estos días, por el fuerte calor, los fuegos son constantes en esa zona. El fuego se registró en una colina boscosa del área de Montemario y la zona de Prati, apenas un kilómetro y medio de la ciudad del Vaticano. Las llamas alcanzaron y destruyeron algunos automóviles. Esto llevó a una urgente y amplia intervención de los bomberos, incluido helicópteros que lanzaron agua desde el aire. La ciudad italiana de Venecia pone en marcha más medidas ante el turismo de masas, por lo que limitará los grupos de turistas con guía a un máximo de 25 personas a partir de este jueves, cuando se aplicará también la prohibición de los guías de usar altavoces para sus explicaciones en pleno tour. La normativa, aprobada por unanimidad el pasado 1 de febrero, está destinada a preservar las necesidades de protección de los residentes y la promoción de la movilidad de los peatones, tanto en la ciudad de Los Canales como en las islas de Murano, Urano y Torcello, según explica el ayuntamiento. En Bolivia, el sector transporte pesado bloqueará desde hoy hasta el viernes a las carreteras de tres regiones para demandar combustible, que hace dos semanas escasea en ese país y en medio de amenazas de realizar huelgas indefinidas por la crisis económica. En la ciudad de Oruro, las carreteras están bloqueadas desde las primeras horas del día, por lo que están cerrados los pasos hacia otras regiones como La Paz y Cochabamba, así como a la frontera con Chile. Bolivia sufre desde principios de 2023 una falta de liquidez de dólares. Y a este problema se le suma la falta de combustible, específicamente de diésel, que puso en emergencia a los transportistas desde hace dos semanas debido a la imposibilidad de llevar mercadería dentro y fuera de la nación. En Noticias de Tecnología, Google anunció una nueva función para que los usuarios puedan descubrir si una imagen fue creada con inteligencia artificial y obtener información adicional sobre la fotografía. Mediante esta función llamada acerca de esta imagen y que se accede en el Circle to Search Google Lens, los usuarios pueden determinar rápidamente si una imagen es falsa al acceder a sus metadatos en la fuente y si hay una marca de agua de Google de inteligencia artificial justamente para ayudar a determinar su legitimidad. A otra información, la que podría acceder el usuario es a más contextos. En esta opción, el usuario podrá ver las páginas web que han publicado en la imagen que ha dicho sobre ella y diversas fuentes, así como también sitios de noticias y de verificación de datos. Y en Costa Rica, las autoridades alertan sobre el fuerte oleaje en las costas del Pacífico esta semana. Veamos más en el siguiente reporte de la Alianza Informativa Latinoamericana. Por su parte, en el Pacífico Central del país, las olas podrían alcanzar los 1.9 metros de altura hacia el viernes, mientras que en el Caribe, por el contrario, se presentará un oleaje bajo. Sin embargo, las autoridades le piden a los bañistas no confiarse y tener precaución si visitan las playas estos días. Tenemos que estar siempre pendientes de que las maridas van a estar fuertes, dependiendo si está lloviendo. En Altamar vamos a ver si hay mucho viento, va a haber fuerte oleaje, entonces tenemos que tener mucha precaución. Las corrientes de retorno, corrientes de resaca que nosotros conocemos, van a estar en cualquier momento a aparecer y pueden a las otras personas. Solo el fin de semana pasado, las autoridades atendieron dos casos de accidentes acuáticos, los dos con víctimas fatales. Bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Noticias en Benevisión, pero al regreso. Volvemos con Gregorio Rojas, Nelsi. Es todo un nuevo reporte desde Francia para conocer detalles sobre los Juegos Olímpicos París 2024. Ya venimos. Regresamos con más de Noticias. Benevisión, una leyenda del deporte, se despidió hoy definitivamente de la cancha en la que ganó más títulos en su carrera. Y Gregorio Rojas nos cuenta más desde París. Te escuchamos, Gregorio. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles desde París, Francia. Hoy estamos en el Stade Roland Garros, la sede del tenis de los Juegos Olímpicos París 2024. Bienvenidos a París por Benevisión. Soy Gregorio Rojas. Hoy no hubo actuación de venezolanos, así que decidimos acompañar lo que probablemente es un momento histórico. El último partido de Rafael Nadal aquí en la cancha Philippe Chatrier, la que tengo a mi derecha, que ustedes verán en algunos instantes. El partido de Rafael Nadal, que terminó cayendo junto a Carlos Alcaraz ante la dupla formada por los estadounidenses Austin Krajicek y Rajiv Ram. Un partido que fue en el primer set por una calle, terminó 6-1 y que en el segundo set parecía que iba por el mismo camino. Nadal y Alcaraz se acercaron y terminaron sucumbiendo ante Rajiv Ram y Austin Krajicek. 6-4 en el segundo set para certificar no solo la eliminación del dobles por parte de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, sino también el último partido de Rafael Nadal en la cancha en la que hizo historia, acá en la cancha Philippe Chatrier del Stade Roland Garros. Eso, entre lo más destacado que sucedió hoy en el tenis de los Juegos Olímpicos y en líneas generales de los Juegos Olímpicos, es un momento realmente histórico, Nadal había sido eliminado ya hace un par de días por Novak Djokovic. Eso en ese apartado. Vamos a revisar de inmediato con ustedes, amigos, la agenda. El día de mañana, la agenda tricolor, apenas un venezolano en competencia, Alberto Mestre, en los 50 metros estilos libre por parte de Venezuela. Eso va a ser a las 5 y 30 de la mañana, hora de nuestro país, 50 metros libres. Es el último venezolano en competencia en la natación. Eso será en la arena París, la de Fons. Vamos a ver el medallero. A continuación, en los Juegos Olímpicos, ha sido increíble el despliegue de lo que ha hecho Japón y de lo que ha hecho China. Siete oros para ambos, apenas la diferencia está en las platas. Seis platas para China, dos para Japón, Francia y Australia en la lucha por el tercer lugar. Ambos con seis oros, Francia con nueve platas, cuatro para Australia y ahí radica la diferencia en el medallero. Corea, quinto con cinco oros, tres platas y tres bronces. Estados Unidos, el que más medallas de lejos ha cosechado, 26, pero apenas cuatro de esas 26 son de oro. Once de plata, once de bronce. Hong Kong, por momentos, estaba Alemania en la décima posición. Hong Kong vuelve a tomar esa plaza número 10. Ganó una medalla de bronce y tiene en este momento tres medallas el equipo de Hong Kong. Así que bueno, estaremos muy pendientes mañana de lo que suceda con Alberto Mestre. Enviamos un gran abrazo y estén pendientes a la pantalla de Benevisión porque día a día seguiremos con más de los Ruegos Olímpicos de aquí desde París. Fuerte abrazo desde el estad Roland Garros. Amigos, y antes de finalizar la presente emisión de Noticias Benevisión, les invitamos a descargar Benevisión Play. Y es muy fácil, escaneando el código QR que tiene en sus pantallas y allí está el aplicativo gratuito para poder ponerse al día tanto con lo noticioso como con el entretenimiento que le ofrece Noticias Benevisión y Benevisión Media. Es así, Diana, y de esta manera llegamos al final de Noticias Benevisión, otro nivel de la información. Donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas junto a ustedes. Esperamos que sean donde estén y se encuentren muy bien. Buenas noches. Buenas noches.